Lamento tener que interrumpir su noche y lamento tener que mostrarles las estupideces de Guaidó. ¿Les suena? Ha llegado el momento de revisar las contradicciones en las que el señor ha caído, porque resulta ser que lo están cocinando en caldo de Ñame y él no se ha dado cuenta. Y en medio de eso, entonces el señor anda por ahí todo turulato, viendo cómo es, cómo es. No, 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 esto no es así. No, no, no. El gobierno no ha terminado. No, mentira, mentira. Yo soy consciente del presidente Terino y tal. Es una cosa terrible lo que está pasando con Guaidó. Ayer hablábamos de López Obrador vuelto loco. Guaidó está peor que Dios en el calante ya por el camino que va. De la locura de Guaidó ahora que ya parece ser que le están planchando el flux, hablaremos hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología política. Que no se le revuelve el estómago hoy, por favor. Primperán con eso. Dramamine con eso. Dramamine. Que no se le revuelve el estómago. Otorridolaringología política para los peores sordos, los que no quieren escuchar. Otorridolaringología política para los peores ciegos, los que no quieren ver. Odontología política para seguirle limando los colmillos. Ahí vienen. Es que están desatados, están desatados. Están desatados los lobos disfrazados de ovejas. Lo peor son las ovejas defendiéndolo. Increíble. No, pero que él lo reconoce en 50 países. Al lobo reconoce en 50 países. Él es nuestro presidente legítimo. Cosa impresionante. Cosa impresionante esto ya. Ya yo no sé. Bueno, las ovejas defendiendo al lobo disfrazado. ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Me decían aferencia política porque esto es todo lo que va quedando aquí. El cadáver politiquero del gobierno interino. Falsario y protibulario. El aserradero político abre sus puertas para recibir a estas caras de tablas obsoletas, desvenciadas y periclitadas. Porque limarlas, lijarlas, sellarlas, barnizarlas, contraenchaparlas y pulirlas es nuestra pasión. Sobre todo es ponerlas y decir, ahí va ese caretabla. Gracias por estar de vuelta. Como todos los días, en su canal Daniel Dara Farías presenta una nueva emisión de Fuera de Orden. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Un nuevo estreno sábado y domingo a las 12 del mediodía. Siempre aquí en este su canal. Gracias por sus suscripciones y por activar las notificaciones para estar pendiente de todo el contenido nuevo que tengan por allí. Gracias a quienes se suscribieron a nuestra cuenta en Patreon. Faltan 5 días y unas horas para que salga a la venta mi libro Fiesta con Piñata. Ajuste de cuentas con la politiquería venezolana. Los que están suscritos en Patreon están recibiendo poco a poco avances de cómo van las cosas. Y por supuesto, podrán leer un capítulo, el primer capítulo del libro, antes de que el libro salga a la venta y antes de que lo tengan los demás. Gracias a los que hay. La página en Facebook, de Lara FTV en Facebook. Ahí no se está mucho chavista. Ahí chavista, pestoso, gediondo a frijol con gorgojo. No vaya, porque ahí se debate con altura. Y ahí el que llega con estupidez. Calabaza. No, calamos estupidez ahí. Ni falsario ni protibulario tampoco. Como todos los días, le saluda Daniel Lara Faría, plomero informativo, enemigo de todos. Y seguimos. Esto de Guaidó. Yo, mire, esperen el libro. De verdad. Si usted quiere saber cuál era el objetivo de Guaidó, usted tiene que leer Fiesta con Piñata. Yo creo que Fiesta con Piñata, ese ajuste de cuentas con la politiquería venezolana, que así se llama el libro, va a dejar una indija abierta para que usted se asome y vea qué era lo que de verdad quería Guaidó. Qué era lo que él necesitaba y por qué lo que pase de aquí en adelante no importa, porque su objetivo era otro y lo logró y lo logró con su familia. El libro va a estar buenísimo precisamente en esa en esa etapa. Y además de eso, tiene una anécdota bien interesante que permite ver y permite radiografiar lo que es esa maldita politiquería venezolana, falsaria y protibularia, infectaje de onda. O sea, muchas cosas se van a leer. Yo sé que el libro les va a gustar a ustedes que ven este programa y que les gustan estos contenidos. Ese libro es fundamental para ustedes. Yo sé que les va a tener el regalo de Navidad perfecto. Yo espero que más de un falsario leyendo ese libro que le dé un patatú y se quede con el libro en la mano. ¿Qué le pasó? Se murió leyendo el libro de Daniel de la Faría. Pero entonces usted dirá, pero por qué tanto odio, Daniel? ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué? Bueno, pero ven acá, ven acá. ¿Cómo no va a tener uno odio acumulado contra estas lácaras? ¿Y cómo no va a querer uno drenarlo? Si estamos viendo este bicho otra vez. O sea, ¿por qué no te escondes? ¿Por qué no te escondes? ¿Por qué no te terminas de ir? ¿Por qué no nos dejas en paz? ¿Por qué no te multiplicas por cero? ¿Por qué no te consigues un bosque y te pierdes? ¿Por qué no te montas en una canoa y te vas? Naufraga. Te pierdes en la lejanía del horizonte. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque este tipo no quiere amargar la vida, amigo mío. Este tipo no quiere amargar la vida. Mira, esta amargura de vida va así. Mira. Este personaje. Lo que pasa es que nuestro asistente de producción, el Moreno Cabeza, le encanta ser bien arrechada. Y entonces él lo hace a propósito. Él pone cosas en las presentaciones y en los videos. Porque él sabe que yo no veo nada hasta que sale el programa. Y entonces él sabe que mis reacciones van a ser auténticas. ¿Cuál liderante chavista es a la cara? Que es más chavista que Chávez que hasta nació el mismo día que Chávez, por Dios. Liderante chavista. ¿Qué vaina es? Reconocido como presidente encargado de Venezuela por 50 gobiernos del mundo. No eran 60. Ya eran 50. 10 desertaron. Bueno, espérense. El próximo programa de repente son 40. Ya sí. El señor el viernes pasado descartó que su gobierno interino se acabe. Hasta que se celebre una elección libre en el país. Hasta que se celebre una elección libre en el país. Atención. Atención. Ustedes se acuerdan del mantra. Gobierno de transición. No. Cese la usurpación. Gobierno de transición. Electores libres. Al señor le saquearon el cese la usurpación y el gobierno de transición. Ya solamente está pidiendo una elección libre. Una elección libre. ¿Qué entenderá él por eso? O sea, que lo demás olvídalo. O sea, descuento. Un descuento lo hicieron. Ay, coño su madre. Ay, este va lourdo. Este tipo es va lourdo. Este tipo es va lourdo. Dos medios de comunicación distintos. La cadena estadounidense CNN en español y el diario británico Financial Times publicaron unos reportajes donde se advierte de la posibilidad de disolución del llamado gobierno interino opositor. Y eso ocurriría a inicio del 2023, es decir, que el 31, como los tiburones, la guardia 31 hasta 31 de diciembre llegan como las ayacas y al primero de enero no se comía ayaca. Los partidos que adversan al chavismo denunciaron en enero de 2019 la usurpación de la presidencia por parte de Nicolás Maduro y respaldaron entonces la asunción como mandatario interino del entonces líder del parlamento de 2017, Juan Guaidó. Eso lo recordamos todos. Esta oposición falsaria, prostibularia, prostituida, descascarada, putrefacta y descompuesta. Lanza ese gobierno interino y termina siendo reconocido por múltiples gobiernos, fundamentalmente por el de los Estados Unidos, que en aquel entonces estaba encabezado por Donald Trump. La estrategia cuál era? Pedir el cese de la usurpación, que se creara un gobierno de transición y que se celebraran elecciones libres. El plan no alcanzó esa meta, rapidito estaban derrotados y adiós luz que te apagaste y recoge que nos vamos ya. Este personaje cuyo objetivo no era ni salir del chavismo, ni un gobierno de transición, ni un cese de usurpación, ni elecciones libres. Su objetivo es otro y ese objetivo en el libro, porque algo algo intriga tengo que ponerle a esto. Pero en todo caso, el Financial Times indica que los partidos opositores o opositores, yo lo pondría entre comillas, discuten un plan para terminar el gobierno interino y que Estados Unidos allane la posibilidad de aliviar las sanciones petroleras contra el oficialismo venezolano. Ahí no hay sanciones petroleras. Ahí no hay sanciones petroleras. Allí lo que quieren es que le quiten las sanciones a los testaferros y a los empresarios vinculados a ellos. Ramos Alú necesita que le quiten las sanciones a su cuñado, porque el cuñado de Ramos Alú está sancionada. Usted no sabía. No sabía. Hay un poco de sancionada vinculada al chavismo y vinculada a la oposición. Eso es lo que yo le molesta. Eso es lo que yo le preocupa. Samar López. Samar López, gran amigo de Stalin González del Nuevo Tiempo. Y está sancionado también. Raúl Gorin. Raúl Gorin es el sponsor de la mitad de la oposición falsaria y prostibularia y de la otra mitad también. Necesitan que le quiten esas sanciones. Necesita que le quiten esas sanciones. Aquí todo se trata de dinero. Aquí todo se trata de dinero, amigos míos. Lo demás es habladera de tontería. La estrategia que están buscando consistiría en rediseñar todo, pero sin Guaidó. O sea, quitarse de encima Guaidó. Quitarse de encima al presidente interino. Eso es lo que contó una de las fuentes al periódico inglés. La figura del interinato está reñida con la realidad. Con la realidad política de Venezuela y de la comunidad internacional. Eso es lo que dijo una fuente al periódico. El plan contaría con el beneplácito de tres de los cuatro principales partidos de oposición. Primero justicia, acción democrática y un nuevo tiempo. De acuerdo con el Times. CNN en español, por su parte, citó a dos fuentes cercanas al liderazgo opositor para indicar que la experiencia del interinato terminará en enero del 2023. Este medio citó una fuente diplomática para afirmar que Estados Unidos planea quitarle el reconocimiento del presidente interino en enero cuando comience un nuevo periodo de sesiones legislativas en la Asamblea Nacional. Esa fake. El Bobotrónico este y su interinato dicen estar fundamentados en un estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de Venezuela. Aprobado por los legisladores opositores electos en 2015 y renovado hasta el 31 de diciembre de 2022. El viernes pasado, como les dijimos al inicio, Guaidó contestó a todo esto a través de su cuenta en Twitter, porque él es así básico. Tuitero, virtual 2.0, la nada. Los Estados Unidos ratifica una vez más su reconocimiento a nuestra Constitución. Imagínate, la Constitución de Chávez. La Constitución que Chávez hizo a su medida y cuando le quedó chiquita la mandó enmenda. No joda. La Asamblea Nacional electa en 2015 y la presidencia encargada son un mandato constitucional hasta una elección libre que nos deben desde 2018, cuando Maduro se reeligió en una elección tachada de fraudulenta. Eso es lo que dice este bacalao. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Pura paja, hermanito mío. Lo difícil viene ahora que es escuchar a Guaidó y tratar de entenderlo, porque aquí de lo que estamos hablando es de una incomprensión psicotomimética de este señor. Sin embargo, yo tengo que decirle que ya viene la Navidad. Huele a Navidad y la Navidad huele a yacas. Si usted está en Alemania, ya la gente de Han Venezuela está mandando yacas para todo, pero ya vienen las mías pronto. Cuando lleguen mis ayacas, les prometo que me las voy a comer delante de ustedes y las voy a poner en las redes. Han Venezuela lleva a Venezuela a tu hogar, porque si estás en Alemania te envía las ayacas, pero si no estás en Alemania, sino en el resto de Europa, te envían los ingredientes, sobre todo los más difíciles. Las hojas de la yaca, el onoto, los condimentos, todas esas cosas. Han Venezuela lleva a Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos está trabajando sobre tiempo para que todos los contenidos que tienes dispuestos para tus redes sociales estén al momento, que estén listos. Y que, por supuesto, el último, los últimos meses del año, este remate de dos meses y medio que nos queda sea para tu empresa, para tu emprendimiento, para tu servicio satisfactorio con su proyección en las redes sociales. Comunícate con Octaedro Contenidos que ellos tienen para ti las mejores opciones para el manejo de tus redes sociales. Octaedro Contenidos, tu solución en redes sociales. Vas a comprar, vas a decirle al niño Jesús que compre los regalos en los Estados Unidos y los lleve a Venezuela. Tuplata.com.be es el aliado. Tuplata.com.be es el que envía todo lo que tienes que comprar, todo lo que tienes que llevar desde los Estados Unidos a Venezuela. Bien sea que compres desde Venezuela, bien sea que compres en los Estados Unidos para enviar a Venezuela. Envíos de puerta a puerta desde los Estados Unidos a Venezuela con tuplata.com.be. Ya en los Estados Unidos arrancó la temporada de renovación de pólizas. Es un buen momento para cambiar. Es un buen momento para ver qué puedes mejorar en tu póliza. YM Insurance se encarga de eso. Yamile Moreno tiene para ti las mejores opciones en cualquier estado de los Estados Unidos para mejorar todo lo relacionado a tu póliza, para que no tengas que pagar de más y no tengas que recibir menos. Estar seguros es tener un seguro. Y en este momento en que se están renovando las pólizas, es el momento de comunicarte con YM Insurance. Yamile Moreno te atenderá en todo el territorio de los Estados Unidos y te enseñará lo que significa estar seguro y tener un seguro. La gente de Transfabria y Contenido se encarga de llevar todas tus ideas a un contenido audiovisual, sea porque quieres hacer un contenido, quieres hacer un podcast, quieres hacer un qué sé yo, quieres trabajar a nivel de video, a nivel audiovisual o necesitas contenido audiovisual para tu empresa. La gente de Transfabria y Contenido se encarga de escuchar todo lo que tienes que hacer, plantearte lo que vas a hacer y enseñarte a hacerlo para que tengas la maravillosa idea, las maravillosas ideas plasmadas en contenido audiovisual. Transfabria y Contenido dándole vida a tus ideas. Contenido vida a tus ideas. Y las mejores opciones para tus envíos puerta a puerta de Alemania a Venezuela. Ha llegado el momento difícil, amigos. Ha llegado el momento de escuchar. Mira, esto es muy difícil. Yo sé que esto es difícil. Pero no nos queda de otra. Amigos, por favor, fortaleza, fortaleza, porque tenemos que escuchar Guaidó. Vamos a respirar, un ejercicio de respiración. Suéltalo. Producto de las lluvias, producto de la situación con nuestros migrantes, estamos atravesando momentos muy duros. Y en estos momentos, el dictador, en su vida soberbia y desprecio por la gente, dice esto en tono de amenaza. Maduro, esa elección no la debes desde el 2018. Te la robaste porque te sabes minoría y además sin respaldo popular. Y hoy ciertamente secuestras las instituciones del Estado. El CNE, por ejemplo. Por lo cual pudieras ponerle fecha a la elección 2024 o antes. Hazlo. Ese 2024 es la esperanza para los venezolanos. Esa elección que nos deben es precisamente el renacimiento y la reunificación de la familia. Recuperar el país que tú saqueaste no es una concesión graciosa, es una fecha de vencimiento que te pusiste. Y por ende, de renacimiento de Venezuela. Estás en cuenta regresiva. Para no te acobardes con ponerle fecha definitiva al renacer de la esperanza de Venezuela. Saludos a todos y que Dios los bendiga. ¿Qué le pasa al tipo con las manos? ¿Vieron? El propio estafador. Era como esos tipos que hacían el paquete chileno. O que están ahí para desaparecerte las sortijas rajitas. Esto es terrible, amigo. Esto es terrible. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado a nosotros, Maduro, tienes tus días contados? No jodas, chico. Estafador. Estafador de miel. Tienes tus días contados, Maduro. No tengas... ¿Quieres miedo? Maduro tiene miedo. Esa es la otra. Ese es otro cliché, ¿no? Maduro tiene miedo. Lo veo muy tranquilo. Oye, mira, Florego Hernando. Haciendo lo que le da la gana. Pactando con los Estados Unidos para que le suelten al par de delincuentes narcotraficantes de los sobrinos. Entonces, ¿cuál miedo? Miedo tiene este huevón que está haciendo un tiktok de la poceta. Hay más. Muchas gracias, Alejandro. Saludos a todos los que sintonizan. Mira, el gobierno interino es una realidad constitucional. Una necesidad producto del vacío de por en 2018. Y un mandato muy claro. Lograr una elección libre y justa en Venezuela. Los Estados Unidos acaban de ratificar nuevamente, producto de la opinión de dos dirigentes de la oposición venezolana, su reconocimiento al gobierno interino y a nuestra constitución, en definitiva. Nuestro mandato es claro, hasta una elección libre y justa. Y ese es el término de nuestro mandato. Entonces, la opinión de dos dirigentes, bueno, es la opinión de dos dirigentes. Para nosotros lo importante es trabajar por los venezolanos y tener la oportunidad, entonces, de poder aclarar esto, y lo agradezco. Y además, decirle al pueblo de Venezuela que la asamblea electa en el 2015 y el presidente encargado van a lograr esa elección libre y justa. ¿Usted la entendió? La opinión de dos dirigentes. Es la opinión de dos dirigentes. Bueno, depende, hijo. Porque si esos dos dirigentes son los jefes de dos partidos, ya son dos partidos menos que te apoyan. Lo que pasa es que, lo que pasa es que hay que ser, yo no sé qué disciplina hay que tener para poderte entender a ti. Esto no es sencillo, pero hay más. El respeto a la constitución. Mira, aquí no hay interpretación posible. La presidencia encargada continúa hasta una elección libre y justa, al igual que el parlamento electo en el 2015. Cualquier otra cosa es reconocer a Maduro. Cualquier otra cosa es reconocer a una híbrida asamblea mal manejada por Jorge Rodríguez. Ah, mira. Lo escucharon bien. Lo escucharon bien. Cualquier otra cosa que la continuidad del gobierno interino es reconocer a Maduro, lo dijo él. Guarden eso ahí. Ténganlo por ahí. El tipo remata, porque estos tipos hacen 50 videos al día, porque lo único que hacen. Los venezolanos debemos exigir fecha y condiciones. Unidos con un mismo fin y accionados para lograr un país en progreso y libertad, en las calles protestando, organizados desde la comunidad, participando e integrando voluntades. Es el momento, porque no nos rendimos. El presente y futuro de Venezuela debe ser nuestra elección. Por Venezuela, no te rindas. Usted agarra ese video y lo usa en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, en 2017, en 2019, en 2022. Vienen a usar otra vez, otra vez vienen con el cuentico de que hay que cuidar los espacios, de que hay que participar, de que es mejor votar que no votar, de que vayamos todos, de que ahora sí, de que hay que cuidar los votos, de que si votamos ganamos, de que si vamos unidos, ganamos, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, la pregunta es la siguiente. ¿Hasta cuándo tú que me estás escuchando? ¿Hasta cuándo te vas a engañar? ¿Hasta cuándo te vas a dejar ver la cara de poceta por parte del chavismo y de su posición falsaria y protibularia? El chavismo organizando unas elecciones, que no son elecciones, y la oposición falsaria y protibularia diciéndote lo mismo, que son elecciones y que hay que participar, porque es posible ganar, porque ¿qué sabes tú? No, y si tú no votas, entonces si no votas, no le das el voto al chavismo. Mira, todos esos argumentos que se los metan por donde no le quepa, pero te quieren venir a buscar a ti. Allá tú sí te dejas. Allá tú sí te dejas. Lo que es importante en todo esto es entender que los tipos de verdad ya queda perfectamente claro que su necesidad fundamental es ir a elecciones porque es su modus vivendi, amigos. Participando en las elecciones justifican que continúe el sistema del cual ellos comen, porque ellos están viviendo de esto. Ninguno de ellos trabaja. Ellos están viviendo de esto. Además de eso ocurre otra cosa que es importante. Cuando estos tipos van a una elección, consiguen plata y quien le da la plaza, los bolivurgueses y de dónde sacan esta plata los bolivurgueses de sus negocios con el régimen. El sistema perfecto, el sistema perfecto. Ahora además van a utilizar el dinero ese que les dan los organismos internacionales para hacer campaña. Entonces, por eso es que están todos locos por participar, porque necesitan la participación, la participación en las elecciones. Es una justificación para ellos salir a pedir real, para pasar sombrero, para pedirle real a la gente. Entonces estas cosas que son, son simple y llanamente unas estratagemas de unos estafadores que lo único que quieren es utilizarte a ti para que participes en unas elecciones para ellos poder decir que movilizaron a la gente y que necesitan plata para eso. Es de eso de lo que se trata. Estos tipos están viviendo de eso. Y los que están fuera de Venezuela y que de líderes de la diáspora y tal son peores, son peores, porque no se van a preocupar por los venezolanos que están en el Darién. Ellos se van a preocupar es porque los venezolanos que ya cruzaron el Darién vayan y voten en unas primarias. Eso es lo que a ellos les preocupa. Venir a estafar a la gente, venir a estafar. Mira, bien pendejo el venezolano que esté en el exilio, que salga hasta votando por estos desgraciados. Yo se los digo de una vez a mí venezolano fuera del país que me venga a buscar o me venga a hablar de participar en esas malditas primarias falsarias y protibularias. Lo dejo de considerar, lo dejo de considerar inclusive venezolano y empiezo a considerarlo parte de esa inmundicia, porque si usted salió de Venezuela para seguirle creyendo las estupideces al chavismo y a su oposición falsaria y protibularia, usted no merece que ni lo saludemos los venezolanos que estamos pasando por el exilio, porque esto se tiene que acabar. O sea, nosotros tenemos que aquí, aquí tiene que haber un parte de agua. Ah, usted está con la oposición falsaria y protibularia. Ah, bueno, quédase con ellos, pero no, con mi amistad no, con mi saludo tampoco. Es lo que por lo menos voy a hacer yo. Los demás que quieran participar, vayan tranquilos. Eso sí, después vayan y apostillen su papel de pendejo o de huevones que les quedará mejor. Pero en todo caso, la noticia buena es que Chávez se murió y no vuelve. Gracias a todos por habernos acompañado. Aquí les dejo esta para que la bailen. Hasta mañana. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Taraparia. Chávez está en el infierno. No te deprimas, te lo repite. 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 No te deprimas, te lo repite.